Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Vélez, soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Esta semana miramos al delicado momento político e institucional de Panamá. El país se debe elegir el próximo 5 de mayo a un nuevo presidente, pero un extraordinario protagonismo de los tribunales ante demandas por inconstitucionalidad ha dejado fuera de la carrera electoral hasta ahora a los candidatos favoritos en las encuestas. ¿Judicializó Panamá el proceso electoral como denuncian los inhabilitados y existe una crisis de los órganos de justicia y electoral del país? Son temas delicados que queremos poner en perspectiva desde Ciudad de Panamá con nuestro invitado esta semana, a quien ven el abogado constitucionalista, el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático y analista político panameño. Abogado Bernal, sea usted muy bienvenido a la entrevista en Deutsche Vélez. Muchísimas gracias Jenny, gracias por la hospitalidad a usted y a la DW. Abogado, Panamá está a la espera de la decisión que dejará fuera o no de la campaña electoral al abogado José Raúl Mulino, sustituto además del expresidente Ricardo Martinelli y el candidato favorito de las encuestas. ¿Qué cree usted va a pasar? ¿Cuál será la decisión? Hasta el momento Panamá vive un veloz proceso de judicialización en materia electoral pero también en materia judicial y las expectativas son bastante escépticas en cuanto a la decisión que se tomará puesto que es un recurso de inconstitucionalidad que no llenaba las formalidades de procedimiento, que viola los derechos políticos de los ciudadanos y que hasta el momento se asoma un interés de la Corte Suprema de Justicia de inhabilitar otra candidatura más, en este caso la del señor José Raúl Mulino. Usted habla de que no hubo o no hay debido proceso. ¿A qué se refiere concretamente, abogado, con eso? Me refiero concretamente al hecho de que ha sido una práctica concertudinaria de nuestros tribunales superiores, tanto en la Corte Suprema como en materia electoral a que no se respeta el debido proceso. La excepción es el respeto al mismo, tanto para aquello que tiene que ver con nuestras libertades democráticas como los amparos, los aviacorpus, pero en materia de recursos de inconstitucionalidad la Corte se ha caracterizado por una, diríamos, morosidad y por eso es que ha asombrado la velocidad con que se ha admitido este recurso a escasos cuarenta y tantos días del torneo electoral. Y sin embargo hay que decir que el abogado Mulino efectivamente no fue elegido en primarias como sí lo fue su excompañero de fórmula, el expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos que es una de las razones por las que la Corte acepta la demanda contra su candidatura. ¿No ve usted un argumento potente? En mi opinión y en la de muchos han creado una confusión innecesaria puesto que de acuerdo con la ley electoral los partidos con más de 100.000 adherentes hacen primarias para escoger a su presidente, pero el vicepresidente lo escoge el candidato a presidente. Y en caso de que le suceda algo al candidato entonces el vicepresidente debe ocupar la posición de presidente que es lo que ha ocurrido en este caso con Martinelli Mulino. Pero esa decisión le corresponde al partido mismo a través de su directorio. Aquí han esgrimido que Mulino no ha ido a primarias cuando no la requiere. Aparte de eso, el otro partido que lo postula, Alianza Nacional, como tiene menos de 100.000 adherentes, no necesitaba ser primarias. Aquí lo que hay es una flagrante violación sobre toda la ciudadanía porque se están presentando unas candidaturas que no tiene vicepresidente. Y eso es extremadamente grave. Y por otro lado, abogado Bernal Mulino, es abogado además de amplísima experiencia política, ex canciller en los años 90, ex magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, repasando un poco quién es este señor, ministro de Gobierno de Justicia y Seguridad durante también el mandato del expresidente Ricardo Martinelli, quien ha dicho ya públicamente que deposita toda la confianza en él y que Panamá tiene que escogerlo porque es incluso o sería incluso mejor que él en la presidencia de Panamá, pero también hay que decir que estuvo involucrado en una trama de corrupción por la que estuvo en la cárcel seis meses para luego ser sobrecedido. Aquí la pregunta, ¿cuánto ayuda o cuánto complica incluso al señor Mulino su cercanía con el expresidente Ricardo Martinelli? Bueno, aquí se ha producido un fenómeno bastante interesante porque aparte de las credenciales que usted ha señalado del candidato Mulino, el hecho de que Martinelli fuese inhabilitado y que hay muchas interrogantes en cuanto a la misma, ha sido verdaderamente sorprendente la forma como el electorado o la opinión pública se ha desplazado a favor de Mulino inmediatamente que fue asumido a candidatura presidencial. En cuanto al caso que llevó a Mulino a estar prisionero, eso fue una persecución política que desarrolló el señor Juan Carlos Varela y en el caso particular de él quedó ampliamente demostrado su inocencia por lo cual fue sobrecedido. Lo que sí hay ahora es una campaña atroz de parte del gobierno y de otros candidatos a la presidencia de la República para tratar de desacreditar la postulación del señor Mulino. Usted ya lo mencionaba, el caso de la posible inhabilitación de Mulino ocurre inmediatamente después de la inhabilitación de la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción y o refugiado además en la embajada de Nicaragua. ¿En su opinión se trata de Martinelli o se trata de su partido? Y con esto lo pregunto también por los 1.800 candidatos postulados a nivel nacional para los diferentes cargos de selección popular que están en juego. Sí, yo sí creo que en lo personal pienso que detrás de la pretendida inhabilitación de Mulino lo que se quiere es evitar que aparezca el partido RM de Martinelli en la papeleta electoral. Y eso es una pretensión tanto del candidato del oficialismo, el señor Carrizo, como de otros candidatos a la presidencia que buscan con las inhabilitaciones, diríamos nosotros, abrirse camino. Hay ocho candidaturas presidenciales, pero de prohibir la candidatura de Mulino se verían afectados todos los candidatos a los otros cargos de elección de ambos partidos, diputados, alcaldes y representantes de corrimiento, porque en Panamá todo se hace un mismo día y a una sola vuelta. Aquí no han querido jamás una segunda vuelta y eso hace que los resultados electorales arrojen que quienes van a las distintas posiciones son representantes de minorías. Usted hablaba de la amplia movilización de la sociedad civil y también estamentos importantes como la Iglesia Católica en Panamá. El candidato, el señor Mulino, se reunía esta semana con los máximos representantes de la Iglesia Católica en Ciudad de Panamá para denunciar lo que él llama judicialización del proceso electoral panameño. Y aquí le pregunto a usted, ¿existe en su opinión Law Fair en Panamá, la instrumentalización judicial de la política en este punto de la campaña contra el candidato de Martinelli, contra su partido? Es que yo creo que es evidente para todos nosotros los que vivimos aquí en Panamá y por encima del fanatismo que puedan despertar ciertas candidaturas. Es evidente la judicialización, es evidente la intromisión de intereses políticos económicos para evitar determinadas candidaturas, no solamente al cargo de presidente, sino también a diputados alcaldes. Y Mulino se reunió, sí, efectivamente ayer con la conferencia episcopal, emitieron un comunicado en el que hacen un llamado sobre todas las autoridades para que se respete el derecho a llevar un proceso electoral transparente, cosa que no se está dando hasta la fecha. Es más, hoy nos enteramos de que el señor Junca, uno de los magistrados que se opone a la candidatura de Mulino, se encontraba en estos últimos días visitando el FBI. Y uno se pregunta aquí en Panamá, ¿qué hace él visitando el FBI en Washington? Entonces, hay muchas interrogantes, Jenny, muchas. ¿Quién gana directamente e indirectamente incluso con la inhabilitación de Mulino? Bueno, lo que se busca es que gane el candidato al oficialismo, por eso están haciendo tantas cosas, pero él no da pie con bola, como decimos en Panamá. Ha sido un desastre como candidato, los errores, no presenta cosas coherentes. Los cinco años de este gobierno que nos ha elevado la deuda pública a más de 50 mil millones, una alta tasa de desempleo y una incredibilidad en las instituciones, no lo favorecen. Sin embargo, el PRD, que es el partido del gobierno, es experto en fraudes y es lo que están preparando nuevamente al entender de la mayoría de la población hasta ahora, en vista también del repudio que ese partido está recibiendo de parte de la opinión pública en sus distintos sectores, salvo algunos factores, diríamos, factores reales de poder económico que tienen un interés particular en que el señor Gaby sea el presidente y si no, alguien que sea del PRD. Señor Bernal, abogado, usted hace una mordaz crítica al Poder Ejecutivo de Panamá, también deseamos al sistema judicial. ¿Qué pasa con la justicia electoral en Panamá? ¿Existe, en su opinión, justicia electoral en Panamá? Y lo pregunto porque hay voces que critican a un sistema, dicen, cuyos cimientos se remontan al régimen militar del año 1978. Sí, mire, con mucha tristeza debo confesarle que en mi país no hay justicia electoral. No lo hay, no puede haberla. Estamos con un código que fue impuesto por la dictadura militar en 1978, que ha sido varias veces reformado, pero que excluye la participación ciudadana, excluye el derecho político y los derechos que tenemos los ciudadanos en materia electoral, porque aquí el tribunal electoral son tres. Uno de los integrantes tiene 33 años de estar sentado allí. El otro fue nombrado producto de un acuerdo político entre el PRD y el partido panameñista de Varela. Y el otro, el señor Guerra, fue nombrado luego de una larga noche de conversaciones entre la presidenta de la Corte Suprema y el señor Benicio Robinson, que es un alto potentado del PRD, que tiene un control político bastante grande en este gobierno y en muchas de las instituciones de nuestro país. Entonces, en esas condiciones... Abogado, pero usted está señalando una responsabilidad directa del actual partido gobernante. Entiendo la crítica, pero también estuvo el señor Ricardo Martinelli gobernando durante varios años en Panamá. ¿Qué parte de la responsabilidad le toca a esta oposición que hoy día reclama la judicialización en su contra? Es que el problema que existe casualmente es que esto ha venido empeorando. Sí, con Martinelli esto no fue sano, con Varela fue peor, pero ahora hemos llegado a un punto que ya no sabemos para dónde vamos, porque las cosas han ido por un monopolio absoluto y una manipulación bastante grande de la opinión pública, pero sobre todo de las legislaciones existentes y hasta la propia constitución, que fue impuesta también por la dictadura militar y que sigue vigente, está siendo violada por ellos mismos que fueron sus promotores. Abogado Bernal, experto constitucionalista, usted venía diciéndolo además en Panamá, las elecciones presidenciales son en una sola vuelta y se ganan por mayoría simple. La propuesta de cambiar incluso la constitución para permitir la segunda vuelta electoral ha desatado, hay que decir, todo un debate que usted mencionaba hace poquito. Aquí la pregunta, abogado, ¿debería Panamá entonces elegir a su presidente en segunda vuelta o permitir que el presidente sea, o sea, siendo elegido con menos del 40% de los votos como ha sido hasta ahora con un, como denunciado también grave problema que se hace a la gobernabilidad por representatividad política? Definitivamente, Jenny, nosotros tenemos que entrar dentro de una transformación constitucional urgente y necesaria, puesto que nos hemos atrasado después de 50 años de cambios jurídicos que se han dado en la mayoría de las sociedades. Nosotros tenemos que tener no solamente una segunda vuelta, sino mayor participación ciudadana, menos presidencialismo. El presidencialismo aquí es exorbitante y tiene un monopolio y una injerencia en todos los órganos del Estado. Creo que es el país de América Latina, salvo aquellos donde hay dictadura, donde el presidencialismo, como le decía al principio, está practicando un autoritarismo pseudo-constitucional extremadamente dañino para la sociedad, su presente y su futuro. Muy breve. Con todo lo que está pasando, con todo lo que usted está denunciando, abogado, ¿está listo Panamá, acaso, para este debate? Se ha hecho lo imposible para evitar el inicio de una conversación nacional, de un debate nacional en cuanto a la necesidad de las transformaciones constitucionales a través de un proceso constituyente. En la actualidad hay varios de los candidatos que están planteando pero solo reformas a la Constitución. La necesidad de una asamblea constituyente ha sido abordada por algunos, pero en la mayoría de los casos de la boca para afuera. La sociedad clama por un cambio y la vida más democrática, participativa, pero sobre todo modernizadora, sería, como ha sucedido en otras sociedades, un proceso constituyente de plena participación ciudadana en que podamos nosotros buscarle la mejor vía para la solución de los tantos problemas que nos agobian como país, como Estado, como Nación, como República. Abogado Miguel Antonio Bernal, muchas gracias por esta entrevista desde Ciudad de Panamá. Gracias a usted por su hospitalidad y mis mejores deseos de éxito para usted y su equipo. Muchas gracias.